Corporación Inmanente Presencia Internacional en Medios Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Puebla para todo el mundo. Suena ostentoso, pero es cierto y es que lo estamos haciendo a través de la señal internacional. De saber, si en fin.com y corporacioninmanente.com.mx, presencia local en medios, que a través de la intensa, cantares de México y a dos radio todos con terminación.com, hacen posible que esta señal llegue hasta usted. Don David Méndez está en los controles, Abel Pérez Rojas, el de La Voz. Hoy, hoy tenemos un par de invitados que nos estarán tratando temas muy interesantes. Gracias. Me acompaña el ingeniero José Jesús Anarcon Cardoso, el expresidente del XXIII Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla, Asociación Civil. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenos días, Amarra de Vitorio, muy buenos días. Estamos a sus órdenes, los profesionistas de la ingeniería civil, estamos a sus órdenes aquí en Puebla para mejorar nuestro entorno y hacer construcciones de calidad. También me acompaña Gerardo López González, mejor conocido en el medio como Yerri. Bienvenido, Yerri, director de Mercadotecnia del XXIII Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla, Asociación Civil. Bienvenido. Gracias, Abel. Buenos días a todos, a tu estimado auditorio. Excelente, excelente lunes y a tus órdenes. Muy bien, pues bienvenidos, José de Jesús. Hoy estás al frente de una institución, de un colectivo que ya tiene algunos años en la ciudad de Puebla. Si le parece, le leo lo siguiente. El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla, Asociación Civil, fue creado inicialmente por los ingenieros Heriberto Rodríguez Concha, presidente, Antonio Eligizaga Ruiz Godoy, secretario, Humberto Rojas León, pro secretario, José Manuel Fernández Herrera, tesorero, Esteban Guevara Goy, pro tesorero, Marco Aurelio Barosio Lozano, vocal, y Marcos Mastreta Arista, que fungió como vocal. Están todos ellos mexicanos de origen, dedicados al ejercicio de su profesión, acordando así formar el Colegio de Ingenieros Civiles de Puebla bajo la forma legal de asociación civil con dirección a la avenida 2 Poniente 101, despacho 413 de esta ciudad, constituido el día 22 de septiembre de 1967. Todo esto tomado de CICEPAC.org. José de Jesús, platícanos un poco más, por favor, de este colectivo que tienes a bien dirigir ahora, fungiendo en este sentido, como presidente del tercer consejo directivo. Bueno, pues así es, te lo agradezco muchísimo. Definitivamente, a quienes han mencionado, son aquellos que emprendieron esta gran hazaña de agrupar a los colegiados, a los profesionistas de la ingeniería civil aquí en Puebla, para que los mejores profesionistas de ese ramo pudieran reunirse y hacer un entorno, y una ciudad, y una construcción con todo lo que aqueja, todo lo que aplica en realizar las obras con calidad. Efectivamente, ya tiene más de 44 años, somos prácticamente el vigésimo tercer consejo directivo. Cada consejo es formado por sus agremiados, realiza sus actividades durante dos años. La función principal del colegio, básicamente, es actualizar y capacitar profesionalmente a nuestros agremiados, además de estar vigilantes de que las obras que se realicen en nuestro entorno se hagan con calidad, que se hagan con todas las especificaciones que establece la ley de obra pública. Por lo que estoy viendo en la página, y por lo que entiendo de lo que nos estás platicando, José de Jesús, hay tres objetivos principales. Entiendo que tal vez con el tiempo se han ido enriqueciendo. El primero, impulsar la ingeniería civil, unir a los ingenieros para jugar por un mejoramiento profesional, establecer y fomentar relaciones fraternales con los demás colegios profesionales, civiles y afines. Para los que están fuera del colegio, para los que están fuera de esta institución, seguramente surgirán una serie de preguntas con respecto a su actuar, por qué reunirse, para qué reunirse, en fin. Yo, sin ser parte del colegio, pero sí parte de otros colectivos, creo que hay una parte muy importante en este sentido, José de Jesús, que es el hecho de reunirse con colegas, con personas afines en muchos intereses, lleva, nos orilla al enriquecimiento personal y al enriquecimiento del diario. ¿Es este el caso del colegio que tú presides? Definitivamente. El hecho de que nos agrupemos con la misma especialidad, o con la misma profesión, nos enriquece. Nuestra profesión tiene varias especialidades, estructuras, viajes terrestres, desarrollo ambiental, mecánica de suelos, cada uno de ellos nos puede aportar en el colegio sus conocimientos y sus especialidades, de tal manera que entre todos podamos nosotros enriquecer sus conocimientos. Señoras civiles, como parte fundamental, somos parte fundamental de desarrollo y funcionamiento y conservación de nuestro entorno. Generalmente los juntamos para que con nuestra presencia podamos planear y tener acción con responsabilidad. A ver, si nos explicas, perdón, esto ya lo estás tomando en la página, pero a ver, explícanos este aspecto. Hay un punto muy importante, la responsabilidad hacia el entorno. Es decir, estamos hablando de un sentido ético de la organización. Así es, definitivamente nosotros como profesionalistas tenemos un compromiso para con la sociedad. Definitivamente no nos ocupamos simplemente para tener un grupo de amigos que tenemos la misma profesión, sino que también tenemos un código de ética y un compromiso para que nos ha tenido esa confianza de darnos, ¿cómo se llama?, a bien, el poder construir sus bienes. Y para ello nosotros marcamos cierto perfil en el cual nosotros podamos tener ese respaldo por parte de la sociedad para crear ese entorno con responsabilidad. ¿Cuál es la situación? Que realmente nuestra profesión se entregue de forma ética y profesional a quienes realmente lo requieran y que podamos nosotros con ese respaldo del colegio tener ese apoyo y esa, vamos a decir, ese respaldo y esa, ¿cómo se llama?, situación básica que nos da el que el profesional pueda tener esa credibilidad por parte de la sociedad. O sea, no simplemente un ingeniero individual que no tiene ninguna agrupación, que no tiene un respaldo, sino que ha sido agremiado porque realmente cubre un perfil, porque realmente ha cumplido con unos requisitos y que es respaldado por este gremio, que es el de la construcción de la ingeniería civil. En ese sentido, Gerardo, creo que los amigos que nos están siguiendo, sus equipos de cómputo, sus equipos móviles, entenderán, comprenderán más por qué es importante instituciones como esta que estamos hoy presentando, porque entiendo que es una especie de órgano de la sociedad que permite autorregular el desempeño profesional, en este caso de los ingenieros civiles. ¿Qué más hay al respecto? Bueno, considerando que el gremio de la construcción ampliamente, en su sentido común, tenemos ciertos órdenes, agrupaciones, que estamos dentro de un mismo ámbito, como es el Colegio de Arquitectos, la Cámara Nacional de la Construcción. En general, son varios organismos que complementan en lo que es el gremio de la construcción. Lo que nosotros generamos, lo que nosotros tratamos de hacer dentro del Colegio de Ingenieros Civiles es crear un posicionamiento ante la sociedad en general, ante sectores públicos y privados, y obviamente dentro de nuestros agremiados y ingenieros civiles que no están dentro de nuestro colegio, tengamos un posicionamiento amplio de lo que es la ingeniería civil como tal. Considerando que la ingeniería civil es importante en todos los ámbitos de la construcción, tanto en estructuras como en vías terrestres, como lo acaba mencionando el presidente, todo lo que se construye tiene que ver con ingenieros civiles o arquitectos. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es crear un posicionamiento dentro del Colegio de Ingenieros que crean, que tengan la confianza de que una agrupación, una asociación civil, tienen el respaldo y tienen toda la libertad para crear conciencia de todas las cosas que se hacen en un ámbito de construcción. Y lo que nosotros hacemos también en la parte de mercadotecnia es justamente lo que tú mencionas, hacer que las personas que no están involucradas en el colegio, consideren y tomen en cuenta cuáles son las acciones principales de lo que se hace en un Colegio de Ingenieros Civiles. Estamos en todo el Estado de Puebla, nosotros aquí en la Ciudad de Puebla, somos la cabeza, tenemos una casa sede, y todos los que se agremian en el Estado de Puebla se rigen a través del Colegio de Ingenieros que concede aquí en la Ciudad de Puebla. Prácticamente, lo que estábamos mencionando hace ratito con respecto al gremio, sí hay una alianza, hay una situación muy importante que a través de algún tiempo considerable para acá, todo el gremio de la construcción se reúne continuamente para tener mejor proyección a través del gobierno municipal, a través del gobierno estatal y obras privadas. ¿Por qué? Porque hay muchas obras que se realizan en el Estado, en la ciudad, y se tienen que regular, se tienen que aprobar. Muchas veces uno, el colegio, tiene la facultad de dar su opinión, más obviamente depende de las causas, pero el gremio se ha juntado para tener esa situación, para tener una mayor credibilidad ante la sociedad, y que tengan ese respaldo como sociedad, es decir, que el gremio de la construcción está siendo apoyado para dar a conocer, o dar la cara, o dar sus intenciones, o en su caso, dar sus opiniones, ¿no? A favor o en contra, positivo o negativamente. Esto es a través del gremio de la construcción que se reúne, y pues creo que hemos tenido un buen fin, como lo merita también en esta estación. Muy bien, José de Jesús Alarcón Cardoso, presidente del 17º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla, Asociación Civil. Muy bien, no se vaya a ir amigos que nos están sintonizando, estamos conversando con José de Jesús Alarcón Cardoso y Gerardo López González, ellos son integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla, Asociación Civil, y en breves minutos incorporo a un amigo más también de este organismo para que vayamos platicando. A mí lo personal me interesa, ¿cuál es el futuro del ingeniería en Puebla? ¿Por dónde vienen los nuevos derroteros de la ingeniería en el mundo? Los ejemplos que se están dando de reconstrucción, por ejemplo, en Japón, ayer el periódico El País en su revista semanal le dedicó un reportaje muy interesante a las tareas de reconstrucción en Japón que están realizando. En fin, hay una serie de cosas que en lo personal me interesa platicar, más allá, por supuesto, de la propia organización, y que al conversar sobre diversos temas, pues usted tiene una idea de qué es lo que hacen en el colegio. Vamos a ir a una pausa y al regreso continuamos conversando. Adelante. Corporación Inmanente Presencia Internacional en Medios Valencia Internacional en Medios Thoughts de la Universidad Astrología leap y תará Voz enout Prociéncia Internacional en Medios o Centro h